11-27-84-1073 Bueno, está por teléfono conmigo una mujer que cuando salió al aire hace un par de meses llamó mucho la atención. No sé si vas a querer decir tu nombre real, pero yo te presenté en su momento como la abuela satanista. Y te voy a poner un nombre ficticio para poder dirigirme a vos. Te voy a decir Ana. Ana, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿estás ahí? Hola Héctor, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, bueno. Tu testimonio es un testimonio muy fuerte porque vos hiciste un pacto con el diablo. Y yo no sé hasta dónde querés contar de qué se trató. Y sé también por lo que le dijiste a la producción que querías darme un mensaje a mí. Así que me gustaría primero escucharte, Ana. Bueno, Héctor, tenéme un poco de paciencia. Yo soy una mujer grande que estoy con algún deterioro en mi salud. Entonces, lo que quiero decirte primero es que te quiero felicitar, hijo. Sí. Por lo que hiciste hace unos meses cuando decidiste quitar esa nota que hiciste con ese hombre que también hizo un pacto con el diablo. El mensaje que te llegó es de Dios. Dios habló con vos en tu sueño y te pidió que bajaras eso, que lo quitaras, porque fue de hacer muy mal. Mira, Héctor, Monita y todos, el diablo existe. Yo recurrí a él en un estado total de desesperación para poder alargarle la vida a mi esposo que ya falleció. Y me arrepiento rotundamente y no lo haría nunca más. Porque ya sé que mi alma está comprometida. Ya sé que cuando yo parta de aquí, voy directo al infierno, Héctor. Es muy fuerte, gracias Ana por lo que dijiste, es muy fuerte escucharte porque vos estás convencida de que te vas a ir al infierno, pero ¿por qué estás tan convencida? Digo, ¿qué señales tuviste en este tiempo? Señales he tenido muchas. Desde la aparición del diablo, así como un hombre feinado a la domina que se me aparece en mi habitación. Yo vivo sola. Hay un vecino que a veces viene y me ayuda con las compras del mercado, pero tiene terminantemente prohibido entrar a mi habitación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene prohibido entrar a la habitación? Porque yo no lo dejo. Porque en mi habitación... Tengo las cenizas de mi marido. Y para mí es un lugar sagrado. Pero además... Porque el mismísimo diablo me tiene secuestrado en mi casa. ¿Cómo? El mismísimo diablo me ha pedido que yo no deje ingresar a nadie a mi domicilio. El diablo aparece, camina por mi casa, como un hombre, no se lo imaginen, con cuernos, ni cola, ni nada de eso. Es un hombre. Personificado. Y ya me dijo... Que cuando yo muera... Voy a tener que ser su esclava, su servidora. Porque tengo que pagar... Cada año de vida de más que tuvo mi marido. Y este... Estamos hablando con Ana, que es una mujer... No se llama Ana igual, ¿eh? Que hizo un pacto con el diablo. Y me animo a poner al aire la nota, solamente porque ya hablamos fuera del aire. Y... Y acá no se va a hacer ningún tipo de apología de esto. Todo lo contrario, ¿no? Y Ana... Y... Y la gente me está preguntando. Me están llegando muchos WhatsApp. Y de hecho pueden enviar sus audios para Ana. Quien quiera hacerle una pregunta. Al 11 27 84 1073. Estamos en vivo. 11 27 84 1073. Ana... La gente me pregunta... ¿Qué pasó con... Con la... Con tu ex nuera. Con quien fue mujer de tu hijo. Mira, ese es otro tema. Héctor. Que si querés te lo cuento. Sí, por favor. Lo que quieras contarme me encantaría. Mi hijo fue un vago toda la vida. Y yo he tenido mucha fortuna. Cuando el demonio me dio... La vida de mi marido... También me dio fortuna. Hemos tenido negocios muy prosperos. Y nos ha ido muy bien. Y mi hijo... Siempre quiso aprovecharse de eso. Sin querer trabajar. Y en un momento... Y en un momento mi hijo empezó a tener una relación... Con esta mujer... Que era una... Verdadera serfiente. Que no solamente... Estaba con mi hijo por... Por interés... Sino que también su objetivo era... Casarse con él para heredar mi fortuna. Fortuna que he perdido. Quiero decirle que estoy en la ruina. Yo estoy en la ruina. Porque el diablo te da y te quita. El diablo es sádico. No es nuestro amigo. No es... No va a cumplir su palabra. Pero uno va a tener que pagar. Cuando... Cuando yo me di cuenta que esta mujer... Quería verme muerta... Porque realmente... Lo que quería hacer era matarme... Y a que yo muriera pronto... Para poder heredar la fortuna... Yo aproveché... Mis conocimientos... Y le pedí al demonio... Que la quitara del camino. Que la quitara del camino... ¿En qué sentido, Ana? ¿Qué hiciste? Sí. Bueno... Hice un trabajo de brujería. Porque yo he tenido... En mi pasado... Una abuela... Chamana... Venida... De otro lugar que no voy a decir... Para que no puedan... Saber quién soy... De un lugar de Europa... Eso solo te voy a decir, Héctor. Que sabía hacer conjuros... Y trabajos... Muy efectivos. Y yo de pequeña... Mamé todo eso... En el pueblo en el que viví... Y quise probar... Si con la ayuda del diablo... Esto funcionaba. Yo no sé... Si fue el trabajo o qué... Pero esta mujer... Tuve un accidente... Y falleció. Yo no me hago cargo de eso... Si me arrepentí... De lo que hice... De pedir el trabajo... Pero... No puedo hacerme cargo... De su muerte. Mi hijo... Me dejó de hablar... Porque él se enteró de esto... Porque yo se lo conté... Entonces ahora... Yo estoy sola aquí en mi casa... Muy arrepentida de todo... Sí. Y solamente te he buscado a vos... A la monita y a todos ustedes... Para decirles que nunca hagan eso... Si mi historia sirve de ejemplo... Que soy una mujer grande... Y no aprendí nada en la vida... Que no... Que otra persona no haga lo mismo que yo... Que no sean ambiciosos... El dinero no es nada... Lo que importa es la salud... Ser buena persona... Ayudar... Yo estoy muy arrepentida... De lo que pasó... De lo que hice... Pero ya no puedo hacer nada más... La suerte está echada... Primero te quiero... Este... Agradecer esto que estás contando... Y... Me parece un muy buen mensaje... El que estás dando... ¿Y la figura de Dios? ¿Crees en Dios? ¿No le pediste a... No pediste disculpas? Yo no sé si Dios me va a perdonar... Y tampoco quiero cargarlo a Dios con... Con mi vida... Yo sabía lo que hacía... No puedo hacerme la tonta... Y por eso estoy así ahora... Postrada... Muriéndome sola como un perro... Es lo que merezco... Les quiero mandar un gran saludo... Me vas a... A entender Héctor... Ya no puedo respirar bien... Necesito descansar... Sí... Te quiero mandar un gran beso... Y a toda la audiencia... Solo decirles... Hagan el bien... Sean buenas personas... Sean buenas personas... Gracias Héctor... Gracias a vos Ana... No te voy a repreguntar... Porque... Habíamos quedado antes del aire... Que cuando vos querías... Cortábamos la charla... Te mando un beso grande... Un beso grande... Bueno... Beso grande... No voy a agregar mucho más... Lo que acabamos de vivir... Es una charla en vivo... Con una mujer... Me da... Entre escalofríos... Y curiosidad... Pero... Aprendimos una lección nosotros también... Que... Solo vamos a poner al aire... Este tipo de historias... Que dejen... Más allá de lo nefasto... Que contó... Un mensaje positivo... Hacer el bien... ¿No? En definitiva... 11 27 84 1073... Recibo audios... Para Ana... Que no se llama Ana... Y... ¿Qué te pasó con esta historia? Esto también lo voy a subir... A mi canal de YouTube... A Tres Noches Paranormal... Obviamente... Pueden dejar sus comentarios acá... Pueden likear el video... Y contarme... Qué les pareció... Obvio... Hay gente que no cree también... Estoy leyendo... Lo que está contando esta mujer es falso... Esta mujer está mal de la cabeza... Y está inventando una historia... Bueno... Yo no la conozco personalmente... Y tampoco quiere que la conozca... ¿No? Así que... No... No puedo dar fe... 11 27 84 1073... Hay más historias... Y... 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 No puedo dar fe... Y...